Hey bebes, ¿cómo están? Bitch Vi que una gente por ahí estaba diciendo que mi bebe era hipócrita Sobre se la calan Y pues bueno bebes, vamos a estar hablando hoy Obviamente todo el mundo sabe que su amiga es perra BEEE Nadie sabe por qué son Yo les voy a dar aquí unas cositas Yo tengo una lista, una cosita para descoser a tu amiga Para saber si es la perra, o sea la queen, la perrita, la... Y pues bueno, la primera es mi lista Si borra las conversaciones de WhatsApp Se la pasa borrando vainas en WhatsApp Hay vainas para que tú no lo veas Pero uno sabe, ella cree que uno es para... Uno le revisa el teléfono Y cuando van a ver, le dicen Mira me puedes de aquí para buscar algo Y van y le... Porque sabes que ahora WhatsApp tiene una vaina para... Para borrarla, la... Para meterle ping al WhatsApp Ahora no, ahora se la pasan poniéndole ping Como que si uno quisiera ver lo que le manda No perra Después Se la pasa diciendo Que se depila Porque ella no va a salir los fin de semana Pero tú le preguntas Chama, ¿qué estás haciendo? Me estoy depilando Verga, pero ¿pa' qué te estás depilando? Si tú no vas a salir para ningún lado Y se la pasa diciendo por si acaso Porque ella ya sabe que va para mirar Ay, bueno, la que nunca podía faltar Se la pasa cantando puras vainas de canciones Que perra, que perra, que perra Bueno, esa... Cuando cantan Que perra, que perra, que perra Mi amiga, ya tú sabes que esa mujer es senda perra Se la pasa poniendo en Facebook En Instagram En Instagram En Twitter Y en todas sus redes sociales Ay, pregunten algo Ay, estoy aburrida Ay, DM Ya sabe que esas maricas lo que quieren Es que el desnovio vaya y les escriba O que los machos vayan y le escriban Que ya sabe, mamá hueva Tú no tienes... Escúchame algo Yo te voy a dar un gran consejo, amiga De ese valor De ese valor No sea tan perra Que se la pasa publicando esas vainas Para que los machos vayan y le escriban Y no te van a escribir Tu amiga es perra Cuando se la pasa subiendo fólicos Con las teticas afuera Y conozco una cuanta Tu amiga es perra Obviamente este no podía faltar Cuando llega a más de los 100 likes Porque ya sabe Y va a completar Son puros viejos Los filtricos de Nacha Vamos a descoser a estas mujeres Con los filtricos de Nacha Antes era el filtrico de perra Antes era ok Se la querían... La tipa era perra Y se la quería dar más perra Con el filtro de Nacha del perro Pero ahora no Ahora es los corazoncitos Ahora todo el mundo Con los benditos corazoncitos Verga Eso es Que tiene un macho que mira Porque mi amor Para que tú te dejes enamorada Carra Y con ese poco corazón Es verga Las frases Se la pasa poniendo Cada vez que publica una foto Ay ya va Mi pelo se ven horrible Y pues bueno Se la pasa subiendo frasecitas Mejor sola que mala acompañada Mami date valor Date valor Como tú vas a estar publicando Estas vainas Y tú sabes muy bien Que mejor sola que mala acompañada Porque el ex la dejó Ay la que más detesto Que se la pasan cancelando fiestas Que de paso voy a nombrar A dos que me acaban de cancelar Este sábado Ellas cuando vean el video Ya van a saber Quién es Mira Esas que son perritas Que se la pasan cancelando fiestas Pero uno sabe muy bien Por qué las cancelan Eso es que mira Mi amor Porque de ninguna otra manera Te van a cancelar A ti para otra fiesta Y mucho menos Si la fiesta está buena Y te la van a pagar Ah bueno Cuando van para las discotecas Que se la pasan diciendo Que ya se ven mayorcitas Y hasta se lo Al de seguridad Para que las dejen tras Descaradas Ah bueno Esta es una que más me gusta Las que se la El novio les Las que se la pasan diciendo Que los novios los invitan Ay mira Vente para acá Para mi casa Vamos a ver Netflix Vamos a ver televisión Vamos a ver todo Pero tú sabes muy bien Mi amor Que en el fondo de tu corazón Tu novio no tiene televisor Y lo que van a hacer Mira Ups Esta mi amor La que Esa la comparten Todas Eso es un entorno En las perras Porque eres perra Perra Que nunca tienen plata Para salir Siempre tienen Que estar pidiéndole A todo el mundo Bueno yo soy una Pero bueno No me considero Yo nunca tengo plata Pero bueno Por lo menos no me considero Pero hay unas mujeres Que mi amor Cuando salen Bueno La otra Cuando salen Con esa ropa De esta payita Teniendo novio Y ellas saben Que ya tienen Y todavía Quieren buscar más Pero mira Se la pasan En las fiestas Y van Y están Desnudándose Todas Pa que pa mira Nada más Llevame Mi amor Esa noche Porque de resto Después te dejan La otra Las que se la quieren Dar de Santica En su casa Yo siempre lo he dicho Yo creo que en muchos videos De aquí Yo siempre lo he dicho Hay que hay muchas mujeres Que se la dan de Santica En su casa Pero en la escuela Las son Son sendas Perritas Ellas saben De quien estoy Hablando O sea Son sendas Mira Sanganas Que lo que quieren Es llevar La otra La que siempre Dice Que ella nunca Ella es Santa O sea Ella es Santica Ella siempre dice Que no Yo no voy a salir Con esta gente No Yo no voy a salir Con el otro Pero es que en realidad No me crean Pero dicen Que las más calladas Son las más perras Dicen que tu amiga Es perra Si es perra Porque le quiere Seguir siendo perra Y se la pasa diciendo Que es más perra Que humana Y bueno Que eso es verdad De por sí Porque yo tengo Unas bastantes amiguitas Ah bueno Y obviamente También está su amiga Perra Que le apoya La perra Que significa esto Les voy a explicar Esto un momento Su amiga Siempre la apoya A hacer vainas Que no están Correctas en la vida Pero es que tú sabes Que las amigas Siempre son alcahuetas Y le alcahuetean La cosa Pero ya tú sabes Para qué es Y pues bueno bebé Espero que les haya gustado El video De cómo saber Si tu amiga es perra Porque ya todos sabemos Que todos tenemos Una amiga perra En nuestro corazón Pero bueno bebé Pues aquí Ya se acabó el video Tienen que comentar Tienen que suscribirse Tienen que darle like Me sigan en mis redes sociales Ustedes no les cuesta nada Y los pelos ahorita Que tengo de pelos de paja Porque no me interesa Espero que les haya gustado El video Obviamente que me sigan En mis redes sociales Y pues yo sé Que estaba un poquito perdido Bueno no tan perdido Porque hace como Una semana y media Subí el video Del blog a los ángeles Y a todo el mundo le gustó Y pues gracias por eso Y pues ajá Bueno sí Porque estoy hablando Mucha paja Ya ya se acabó Esta vaina Que las mujeres Que las mujeres que no se vayan Son perras Ok Bye La real Y ya se acabó Y ya se acabó Y ya se acabó Y ya se acabó